Bueno, en realidad en este laboratorio ya hace años que se está trabajando con el suelo arcilloso característico de nuestra región, estabilizándolo con una resina formada por varios elementos, entre ellos un subproducto de la industrialización del tanino. Cuando comenzamos las experiencias buscábamos un objetivo algo limitado, es decir, queríamos que el suelo cambie sus características para que se pueda usar en algún mejoramiento de caminos interiores de algún establecimiento agropecuario. Pero nos dimos cuenta que los cambios eran mayores a los que esperamos, entonces fuimos reorientando el proceso de investigación hasta llegar hace dos años a verificar que ese mismo suelo estabilizado tenía características tales de resistencia mecánica y resistencia a la acción del agua que podía ser utilizado en la fabricación de bloques para construcción de viviendas de bajo costo. En este momento estamos haciendo un nuevo análisis de toda la parte económica del proyecto y viendo además la manera de solucionar una traba que encontramos en estos trabajos de investigación que es la forma de conformar la mampostería, es decir, darle una unión resistente en el tiempo a los bloques entre sí. La resistencia que alcanzan mecánicamente los bloques es muy alta, en algunos casos en función del tipo de suelo es mayor al 100%, pero estamos en otra etapa de la investigación, ¿no es cierto?, con unos objetivos más limitados que sería la aplicación en viviendas, no solo en mampostería sino en fundaciones, en los pisos perimetrales de viviendas, ya te digo, por ahora de bajo costo. ¿Cuáles serían, digamos, los ingredientes que lleva este bloque? Algunos de los elementos sería el suelo natural que tiene que cumplir algunas características, en ese sentido es muy beneficioso poder trabajar con suelos que tengan materia orgánica, porque en general ese tipo de suelos no puede ser estabilizado con otros productos usados corrientemente. Eso nos permite que la gente común, digamos el usuario, pueda ocupar suelo con materia orgánica, que es lo que se encuentra a nivel del terreno que uno pisa, ¿no es cierto?, para que entiendan. La resina está compuesta, como te dije, por un subproducto de la cadena de industrialización del quebracho colorado, al que se le suma una cantidad específica de un aldeído y agua también en una cantidad específica en función del tipo de suelo. ¿Cuántos profesores y cuántos alumnos son los que están llevando adelante toda esa investigación? Bueno, en este momento somos tres ingenieros, dos técnicos del laboratorio y una alumna de la carrera de Ingeniería Civil, pero trabajó mucha gente en este proyecto. El iniciador de este proyecto fue el ingeniero Héctor Roque Dirrado, el director del laboratorio hasta hace algunos años que nos dejó, y muchos alumnos y otros profesores también que ya no están.